Para bailar me quito la capa Me gusta los vestidos, si no mal me la venía Zapatos blancos son de char, son de carne a purifica Los zapatitos que me compré, rotos los tengo de tanto correr Sigue al tren, sigue al tren, a la entrada de Jaén Sigue al tren, sigue al tren, a la entrada de Granada Para bailar me quito la capa, para bailar la capa quita Para bailar me quito la capa, la capa me quito para torear Mi padre me lo decía y yo me lo considero El que no tiene cabeza no necesita sombrero Para bailar me quito la capa, para bailar la capa quita Para bailar me quito la capa, la capa me quito para torear Caramelo y bombone, bombone y caramelo Caramelo y bombone, sí